Aquí está tu mamá, tu hijo dice que soy una niña, total. Sí, mi hijo me dice que soy una niña, pero me gustaría hablar con ella. Pero la verdad no me atrevo, porque siento que se van a poner peor las cosas. Yo intentaré arreglar las cosas por corazón y por inteligencia. Y si ella se lo toma mal, ¿a qué queda mal? Al final de cuentas es ella, ¿no? Mientras que tú no creas en la mano. Mi gran ventaja es que no siguen curando mal, en mi cabeza no pasa eso. Para mí te has venido, por esto y esto y esto. Entiendo ahorita que es para ti, ¿no? Y prefieres que siga así, quieres que haya un rompimiento y que dejemos, o sea, que cada quien por su lado, ¿está bien? Y si ella se empieza a enojar y se empieza, la dejas que se te buche, quedas aquí. Ella no estuvo. Cuando yo la... El inocente en mi casa, cuando tuve que alquilar, porque por culpa de esa mala fama, no me dio un trabajo en la televisión. Nadie sabe. Lo que ha hecho está vivo. Por mi hijo. Pero que me da miedo recibir un rechazo a su parte o que me... O que de repente me... Me trate mal. Yo no puedo ser hipócrita como me ha cruzado. No puedo. Pues es que me dedico a decir todo, ¿no? Hasta que me sube. Y no tengo nada. Una de las dos tiene que ser el ejemplo. O sea, las dos son figuras muy respetables. Mucha gente las quiere. Y yo, más de las dos, tiene que dar ejemplo. Tiene que ceder. Una que se cree centro del universo, le dan la tarea que irá. Y no se cree, le va a estar el centro del universo. No sé lo que es pasar hambre. Y necesidad. Mira, cuando ella tuvo el problema con la asistente de esa loca que viene, ¿no? No, no sé. Ella tuvo un drama con una asistente que ella tenía. Que bailó. Era una fan, imagínate. Ella era una fan de Gabriela de Argentina. Una vuelta así. Y se trae a la vieja desde Argentina para que estuviera con ella y fuera su asistente. La tipa la terminó robando, merenando. Esa es una historia macabra. Tipo Celia, igualita. Yo sé tantas cosas de esa persona que se está real y prudente que no la voy a decir de la vida. A mí no es mala persona. A veces es muy ingenua de las cosas. La gente que la rodea se deja influenciar. Y yo siento que eso es lo que ha pasado aquí. Por eso no me atrevo a hablar con ella. Porque esta vieja le va a decir, ay, ¿qué te dijo? Y le vas a perdonar esto. Y le vas a discutir. No, porque eso es una cosa entre nosotras. Si eso sí llega a pasar, eso ya no va a dejar que se le diga nada. No es fácil. Ni me callo. Ni escucho. Ni confronto. Dices que se va a enojar, le digo. Pero si tú te mantienes abajo y tratas de hablar y es enojar, a fin de cuentas la quería el mal ejemplo es ella. Pero tú al menos estás dando un ejemplo. Al menos es que nadie dé ningún ejemplo. Por favor. Ni. 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 Ni.